muy bien amigos para poder crear su tarjeta viajero su ficha viajero hay que acceder a la página de desilbrow.com y seleccionar autenticar en este caso la mayor parte de nosotros usamos google entonces vamos a picarle en google y seleccionar nuestra cuenta de google que corresponde a la que queramos usar no tiene que ser la que esté vinculada a su cuenta después vamos aquí a ingresar toda la información de nuestro juego en este caso cuál es nuestro nombre de entrenador cuál es el correo el que esté asociado no tiene que ser que está asociado a su cuenta de pokemon go cuál es nuestro equipo recuerden que hay tres está valor mystic e instint seleccionamos cuál es nuestro país en donde nos encontramos una vez ya seleccionamos nuestro país vamos a ingresar la cantidad de experiencia que tenemos en nuestra cuenta pokemon esa la podemos encontrar en nuestro perfil de la cuenta viendo hasta la parte de hasta abajo y guardamos los detalles ya con eso tenemos nuestra ficha viajero con lo cual podemos empezar a asistir a torneos a asistir a los diferentes de la comunidad y pedir nuestra medalla